La leyenda de la viuda Basada en historias y videos que logró conservar ¿Veo a la cámara? No, relájate, como si no estuviera Díganme, ¿por qué rescatan personas? Tenemos nuestras razones Si decides adentrarte en el bosque lleva algo muy colorido Y no olvides cargar la batería de tu teléfono Lo que más odio de mi trabajo es buscar cuerpos Cuando sabes que no habrá nadie a quien rescatar Salvamos al primero que encontramos Si hay más de uno, llevamos al primero a la ambulancia antes de volver No arriesgamos su vida Encontramos una mujer en el bosque completamente desnuda Y en aparente estado de shock Deténganse, está convulsionando Sostén su cabeza Debieron haberme dejado De los creadores de la novia De los creadores de la sirena Cuenta la leyenda que a Sofía, hija de unos campesinos La golpearon y le quebraron ambas piernas con una barra de hierro Y la lanzaron desnuda a una forza oscura Desde niños nos contaban historias de una mujer muerta Rondando las noches con las piernas quebradas ¿Me escuchan? Cúbrete en Eno Te mantendrá tibia Entra a la figura de Eno y déjalos vivos Toma este sacrificio No permitirá que nadie deje este bosque con vida Y perdona a los demás ¡Alguien puede salvarnos, por favor! Hasta el rojo amanecer Te serviré como desees La leyenda de la viuda Próximamente